¡Yupo! Tecnología insuperable en acción Eficiente y disponible a toda hora ¡Qué fácil resultó! Se durmió Una máquina realmente innovadora Tecnología insuperable en acción Eficiente y disponible a toda hora ¡Qué fácil resultó! Se durmió Se durmió Se durmió Se durmió Se durmió Se durmió Siempre ¡Ehe! 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 Mi pum pum pum, mi pam pam pam, reclama su libertad Ningún pañal del mundo jamás se la podrá negar Con la potencia de mi fu y con la fuerza de tu paz Romperemos las cadenas que nos quieren dominar Pero, ¿quién pasa? ¡Libera! ¡Tu cuerpo! ¡Cachetes! ¡Al viento! ¡Tu cuerpo! ¡Libera! ¡Tu cuerpo! ¡Cachetes! ¡Cachetes! ¡Al viento! ¡Unca has imaginado lo que se puede lograr! ¡Con un poco de ritmo las caderas triunzarán! ¡Dejas a que el viento sobre y nos pueda despegar! ¡No queremos tus controles, su swing y libertad! ¡¿Para qué quieres? ¡Tantas, tantas estrellas! ¡Aquí te gusta! ¡Vamos! 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 Hay cosas que no, no se pueden leer Cuando suenen las guitarras, la tierra solo temblará Si pintas o arrascaras, deja el corazón Si arenas, pies de sangre, deja todo el corazón Cierro, nido y no duerme, todos saben lo que se siente Cierro, nido y no duerme, todos saben lo que se siente Cierro, nido y no duerme, todos saben lo que se siente Cierro, nido y no duerme, a cortarse el cabello Son una banda de piratas sin bandera Que solo quieren invadir tu cabellera Llegan en trenes, en avioncitos, en transatlánticos Y medio oritos en las cabezas de los chicos con millones No les importa si son niñas o varones A los flojitos nada les asusta Y nada, nada les gusta, les gusta Más que bailar el twist, twist, twist En tu cabeza bailan twist, twist, twist Con mucha destreza bailan twist, twist, twist Noches y días bailan twist, twist, twist Es una manía, solo quieren twist Son incansables, solo bailan twist Son abominables, solo quieren twist Son insoportables, ganan más que el twist Avanzan en manada, por premada Nada los detiene en su misión Andan por tus risitos, twist y gritos Solo para darte picazón Sigamos el pasito del flojito Que no para nunca de saltar De ritmo movidito, empiojadito Tuviste los flojitos que no dejan lugar nunca de bailar ¡Te atrapé! Bueno, ahora sí, a cortarse el cabello Basta de estar en la cuna todo el día Somos pago en roca, somos pura energía Ya no hay más barrotes, me quiero ir Nací para rockear y me van a oír Me van a ver brillar, nadie me podrá callar ¡Halware Rockers! ¿Pero tú? Fuera de mi camino, payaso Piña, activar y ¡Si, si, 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 si! ¡A ¡Si, si, si! ¡Aain relationship! ¡No 방송! ¡No pues ni mucho! ¡No hay! ¡Happyוכo! ¡Ah! ¡Lo tengo! Les dije que se durmiera Aunque soy pequeño Sé rapear muy bien Para sorprenderte Tengo rimas infinitas Mientras voy golpeando Arritmo mi cunita No intentes encerrarme Me voy a escapar Seducto por indomable Solo quiero rockear Somos power rockers ¡Ven a bailar! Somos todos power rockers ¡Ya llegaron sus papis! Cuando veo unos niños Cantando una simple canción Cuando crece la risa En tu cara y en mi corazón Es así como yo quiero estar Es el mundo que quiero habitar Es el mundo que todos podemos Y debemos cuidar Quiero un mundo mejor Quiero un mundo mejor Lo podemos hacer Es el sueño que tengo Y que nunca jamás Me dejaré de tener Quiero un mundo mejor Lo podemos lograr Es el sueño que todos podemos hacer Es el sueño que todos podemos hacer Con tu amor y tus ganas Con tu amor y tus ganas seguro que más fácil será Quiero un mundo mejor Lo podemos lograr Lo podemos lograr ¡Oh! 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 Yo no quiero ir el sueño que noRegRL! ¡Oh! 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 Es el sueño que siempre me ha realizado De este sueño que sí! ¡Oh! feliz. Baila con boca, ya no está nada, ni siquiera que estás tan feliz. No es para andar, ya que puse muy para mí. Ya lo quiero besar, ya que me vengo por ti. Día de nuevo, Día de nuevo, quiero ser. Quiero ser, que me vengo por ti. Día de nuevo, quiero ser. ¡Golero! 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 Dime dónde vives, dime dónde vives Dime dónde vas, dime dónde vas Dime qué te gusta, qué te gusta Yo te quiero encontrar, yo te quiero encontrar No te escondas, Eko, ya te voy a encontrar Y mi voz ya tendrás que escuchar No te escondas, Eko, ya te voy a encontrar Y mi voz ya tendrás... ¡Niño! ¡Nunca más se alejan de mí! ¡Ay, sí! ¡Mi teléfono! ¡Mambo! Síguelo a Carlos, sigue su mambo Síguelo a Carlos y el mambo te va a gustar Síguelo a Carlos, sigue su mambo Síguelo a Carlos y el mambo te va a gustar ¡Mambo! ¡Aprende a mover las cejas como Carlos! Así, ¿ven? Es muy fácil No, 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 no ¡Ah! ¡Ahí voy a poquito! ¡Ah! ¡乾らかめ! ¡¿RecRob? ¡Ahhh! ¡Ahatively! En realidad está mismo ¡ Pero vamos! No, 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 no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ayosi! ¡La bien! ¡La bien! ¡Jábetela, mamá! ¡No! Lo tengo que decir, te extraño, amigo Cómo quisiera estar aquí contigo Es bueno recordarnos las cosas que vivimos Pero es mejor tenerte aquí conmigo Inviernos y veranos no son lo mismo Todo ese viejo tiempo compartido Es bueno recordarlo, fui tan feliz contigo Pero quiero tenerte aquí conmigo Somos amigos, somos amigos Síguelo a Carlos Síguelo a Carlos ¡Mambo! ¡Hú! ¡Tadá! ¡Ah, sí! ¡Allovada! ¡Achú! ¡Eh! ¡Allovada! ¡Grooby, grooby! ¡Doctor grooby, doctor grooby, doctor grooby! ¡Es un doctor muy popular! ¡Sabe muy bien cómo curar! ¡Achú! ¡Achú! ¡Es uno más para rockear! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué dog más espectacular! Y cuando te revisa Te da mucha, mucha risa ¡Doctor grooby, doctor grooby, doctor grooby! ¡Es un doctor muy especial! ¡Renvi bien lo de ellas más genial! ¡Su vocación es su pasión! ¡No! ¡El Doc es puro corazón! ¡Baila, improvisa! ¡Te cura con sonrisa! ¡Dr. Groobie! ¡Dr. Groobie! ¡Dr. Groobie! ¡Dr. Groobie! ¡Dr. Groobie! ¡Dr. Groobie! ¡Adiós, Dr. Groobie! ¡Groobie, groobie! ¡Adiós, Dr. 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 Groobie! Escucho notas y puedo cantar Ritmos nuevos que no quiero olvidar Si escuchas mi voz Esté moviendo los Esta es nuestra canción No puedo creer que sepa cantar Escucho mi voz y quiero bailar Esta es mi canción No sé de dónde es daño Es nuestra canción Esta es tu canción Contemos nuestra canción No puedo creer que sepa cantar Escucho mi voz y quiero bailar Esta es mi canción No sé de dónde es daño Esta es tu canción Que se oiga fuerte tu voz Es nuestra canción Cantemos nuestra canción Cantemos nuestra canción Cantemos nuestra canción Cantemos nuestra canción ¡Suscríbete al canal!